Continuando con los pre-entrenos que tenía que analizar en el canal, el día de hoy le toca a Kill It de 5% Nutrition. Este fue el pre-entrenamiento de salida de la marca. Podríamos decir que es el pre-entrenamiento bajo en estimulantes, ya que tienen dos versiones más, sin contar la versión completamente sin estimulantes que ya está aquí en el canal. Incluso he analizado de esa versión sus dos fórmulas que han sacado, la fórmula de lanzamiento y la reformulación que hicieron el año pasado. Así que el día de hoy, como en todos los reviews, vamos a ver la tabla nutricional, vamos a hacer una prueba del sabor, te voy a hablar de los defectos y veredictos finales de este Kill It de 5%. Así que, ¡vamos allá! Muy bien, te voy a dejar la tabla nutricional por aquí y vamos a analizar. Lo primero que nos salta a la vista es que el tamaño por servicio es de 11.5 gramos, tenemos 30 servicios por frasco y este pre-entreno es solamente de una toma, por lo cual se supone que debería durarte aproximadamente un mes o un poquito más, si es que lo consumes menos días. Lo que no me gusta desde ya de este pre-entreno, de esta fórmula de Kill It, es que es una mezcla de propietario, a diferencia de los otros pre-entrenos de 5%, como el que ya hemos analizado, el Full Aspot, que es una mezcla abierta. Tenemos el Kill It Reloaded, que también es una mezcla abierta y pues del 5150 es una mitad abierta, mitad mezcla de propietario, esta se queda completamente en las mezclas de propietario. Pero bueno, iniciemos con niacina, tiene 30 miligramos, magnesio tiene 72 miligramos, sodio 24 miligramos y potasio 42 miligramos. Estos, el magnesio y el potasio vienen a raíz de unos ingredientes que vamos a tocar más adelante acá en la tabla nutricional. Tenemos L-citrulina, no nos dice la dosis, es en esta mezcla de congestiones musculares, que es de 7.5 gramos. Tenemos beta-alanina, tampoco sabemos cuánto. Taurina, no se sabe. Agmatina, no se sabe. Tenemos el acetil, el tyrosine, ya sabemos, para el enfoque. Tenemos también creatinol o COVMAS. Tenemos cafeína nidra, que es el único ingrediente que nos dicen que tiene 250 miligramos. Tenemos el norvalin y rodiola rocea. Esta mezcla está diseñada a las congestiones musculares y a la resistencia. Tenemos ingredientes para las congestiones musculares como la elicitrulina, la agmatina, el creatinol. Y tenemos ingredientes para mejorar nuestra energía y de cierta forma nuestro rendimiento, nuestra resistencia, como la cafeína. La rodiola rocea nos va a ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo. La L-tirosina nos va a ayudar a mantenernos enfocado. Y pues la taurina y la beta-alanina son ingredientes que nos van a ayudar a mejorar nuestro rendimiento y la duración de nuestros entrenamientos. Ahora, no sé las dosis, por lo cual me parece un poquito descabellado poderles decir si es que en verdad va a cumplir esa función. Obviamente en los defectos vamos a tocar un poquito más a detalle qué fue lo que yo sentí, pero eso es una experiencia personal y no está acompañada con las dosis clínicas. Podríamos decir que deberían tener ciertos ingredientes, por lo cual ahí sí toca verlo más o menos como eso, como una opinión, como una experiencia personal. Después tenemos una mezcla de creatina de 1.5 gramos, donde tenemos creatina Magna Power, de aquí es donde viene el magnesio, y tenemos creatina monohidrato y creatina piruvirato. O sea, tenemos fuentes de creatinas diferentes para poder de cierta forma, entre comillas, decir que pues 1.5 gramos serían una dosis interesante. Pero no es así a mi forma de ver, no es así, sobre todo considerando que pues 5% también tiene este tipo de mezclas en su creatin, que también hay review en el canal. Y pues ahí sí te ponen la dosis completa de 5 gramos de creatina de diferentes fuentes, pero al final del día son 5 gramos. El otro ingrediente que les había mencionado era el potasio. Este viene a través del polvo de agua de coco que tiene aquí, el polvo de agua de coco, para fomentar la hidratación también durante nuestro entrenamiento. Básicamente esa es toda la tabla nutricional de este Kill It. Lamentablemente, pues al ser una mezcla de propietario no podemos hablar tan a detalle, no sabemos cuáles son las dosis aparte de la cafeína. Y lo que te puedo decir es que es un pre-entreno por la cafeína diseñado para el público en general y para, digamos, intermedios, principiantes. No es como que va a causar muchas molestias. Ahora pasemos a la prueba del sabor. Muy bien, aquí tengo mi scoop de Kill It. El sabor que tengo es el de lima limón. Tengo 8 onzas de agua, que es lo que te recomiendan tomar para poder que no te sepa tan dulce, supongo. Y pues vamos a ver, vamos a ver qué tal este sabor. Generalmente los sabores de 5% están bien, no son excelentes. El único que me ha parecido excelente es el de sus aminos que puedes ver aquí atrás. Así que vamos a ver qué tal. El color es bastante intenso y todavía no lo he mezclado. Muy bien, podemos ver que hay ciertas partículas que no se disuelven bien, otras que se asientan en el fondo, medida va pasando. Esto que se asienta en el fondo puede ser la creatina. La creatina sabemos que, sobre todo el monohidrato en este caso, que sí contiene. Una vez que lo dejas en reposo, se suele sedimentar un poquito abajo y eso nos demuestra también que en verdad están usando creatina, que es una buena creatina, sobre todo en la actualidad, que está bastante escasa. El color es un verde muy intenso. Les digo, este es de lima limón. El sabor, pues vamos a refrescar un poquito la memoria. Yo soy una persona que le gustan mucho los sabores de limón, pero este sabor no me termina de convencer. Me parece demasiado dulce, demasiado sintético. No tiene esa acidez, digamos, que tú esperas en un sabor de limón, sino un sabor muy empalagoso podría ser. No es un sabor que yo, en lo personal, disfrutaría mucho tomarlo todos los días. Si no me equivoco, cuando hice el review de la Creatent, el sabor igual era de limón y era mucho más rico que este. Así que ahí, pues, es un poquito difícil esconder ciertos ingredientes que están acá, como la rodiola, que suele ser un poquito más amarga. Y pues, no sé. La ventaja es que 5% en este preentreno tiene una gama de sabores que puedes elegir. Pero, para mí, el de lima limón no es una recomendación. Es un 5, 4, 5 a lo mucho. Pero, bueno, el sabor no nos importa mucho, sino lo que realmente nos importa es ver los efectos de este preentreno. Así que pasemos a hablar de eso. Efectos de Kill It de 5% Nutrition. Iniciemos con la energía. Tengo que decir, la energía es bastante limpia. Se siente que son 250 miligramos de cafeína. La cafeína no es nada desaforado, no es nada demasiado fuerte. Es algo que, como menciono, puede tolerar muchas personas. Cada vez los preentrenos están como que aumentando esa línea base para lo de estimulante, sobre todo la cafeína. Antes, 150, 200 miligramos de cafeína era el límite base. Actualmente ha ido aumentando a 250, incluso 300 miligramos, haciendo como que los puntos de partida de los preentrenos. En este caso, se siente que son 250 miligramos de cafeína y está bastante bien. Es una energía limpia que podríamos decir que te dura en tu entrenamiento. No hay crasheo después, no es como que te deja caer el preentreno una vez terminas. Pero tampoco es que es una energía que te va a durar durante todo el día, como hemos visto en otros preentrenos. En cuanto al estado de ánimo, sí se siente de cierta forma la rodiola. Sí te hace sentir como un poquito más alegre, un poquito más enfocado en tu entrenamiento. Al igual al acompañarlo de la tirosina. La betalanina, la picazón de la betalanina es ligero, no es mucho. Está ahí bastante, bastante ligero. Y por último, en las congestiones musculares, tengo que decir que sí sobresale un poquito. Es como que el punto más fuerte para mí de este preentreno. Las congestiones musculares son muy buenas. Tienes un buen bombeo, tienes bastante vascularidad. Y me gusta mucho, me gusta mucho porque no es necesario como tal acompañarlo de una fórmula sin estimulantes. Yo igual hice, tomé el kilit junto al full as fuck y ahí pues las congestiones musculares fueron una completa locura. Me gustó muchísimo esa combinación de estos dos preentrenamientos porque si bien kilit tiene buenas congestiones musculares y es como que lo que más sobresale, no alcanza el nivel de otros preentrenos que podríamos decir están un poquito más completos, con tablas nutricionales más abiertas. Y creo que no alcanza incluso a su hermano mayor que vendría a ser el Kilit Reloaded, el cual viene con bastantes congestiones y bastante energía. En este caso, Kilit para mí se queda como que en el punto medio. Es un buen preentreno base, podríamos decir. Y entiendo por qué es el preentreno de salida de esta marca, ya que es el preentreno que ellos buscaban para darse a conocer y quería atacar un gran número de personas, principiantes, intermedios, avanzados y no ponía mucha atención como en aumentar los estimulantes, darle mucho enfoque, darle mucho estado de ánimo, muchas congestiones musculares, sino que quería cubrir un poquito de todo. Y pues lo hace, de cierta forma lo hace, cubre la energía, cubre las congestiones, cubre el enfoque. Pero si me haces poner una tabla, sería como congestiones, energía, enfoque. Es un preentreno de salida bastante interesante, lo que sacó Rich Piana en este Kilit, pero pues se nota que no es su mejor versión. Incluso si mal recuerdo, cuando Rich Piana vivía y hacía bastantes de sus videos, de ese tipo de vlogs, y tomaba el Kilit a la hora de entrenar, él le ponía hasta tres scoops de estos, sí, sé que es una estupidez, pero eso nos demuestra que ni él estaba tan convencido de su fórmula de lanzamiento, ya que después termina sacando 5150, que viene a ser su preentreno alto en estimulantes, que me han dicho que es una bomba, quiero probarlo, quiero ver si lo puedo traer al canal pronto, y de ese solamente tomaba un scoop, no hacía nada más. Y pues, en cambio con Kilit, lo veía poner casi siempre dos servicios, como para poder alcanzar, no solamente los estimulantes, sino también las dosis máximas de otros ingredientes. Él debe saber, bueno, debía saber qué cantidad tenía cada ingrediente, por lo cual, pues quizá no estaba muy convencido de ocupar un scoop, pero nosotros no somos los dueños de la empresa, entonces nosotros no nos podemos dar el lujo de tomar dos, tres scoops de este preentreno, y por ende, pues, considerando y calificándoles solamente un servicio, me parece que es bastante meh. Es un preentreno, si viste a mí, como mi review de esa lista, me pareció bueno, pero no sobresalía, era como que, como lo menciono, se queda en cumplir las bases. Si la tabla nutricional fuera un poquito más abierta, quizás lo podría calificar un poquito mejor, pero en los defectos, en cambio, a mi experiencia personal sobresalen en ciertas cosas. Ahí queda mucho también de qué es lo que tú quieres en un preentrenamiento, si quieres ocuparlo diariamente, si estás buscando más energía, más congestiones, más enfoque. Para mí, Kill It solamente está ahí para hacer un preentreno de todos los días. Por eso, yo le doy una calificación de 8. El sabor no es bueno, pero la verdad es que hay muchas personas que el sabor no le importa, y cada vez el sabor es más subjetivo. Hay personas que simplemente hacen dry scoop, que yo no lo hago, no me parece, pero hay personas que lo hacen, así que no sienten ni siquiera el sabor, y por eso no lo meto mucho en calificación, sino más bien me baso en su rendimiento, y su rendimiento fue bastante normal. Así que un 8 me parece que está como que en la línea, entre un 7.5 y un 8, pues me parece que está bien este preentreno. Así que ese sería el review de Kill It de 5% Nutrition. Quiero probar los otros preentrenos que me faltan para poder cerrar por completo con la marca, porque ya habría probado casi todos sus productos, y pues sobre todo en la línea de preentrenos. Y pues, nada, si el video te gustó, ayúdame con una manito arriba y suscribiéndote al canal si no lo has hecho todavía, síganme en Instagram y nos vemos en la próxima.